No necesitas inteligencia artificial, te diga que dentro de algunos años todo será 100% digital. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde ahora? Abre tu nueva cuenta digital, Scotiabank, sin costo de mantenimiento y participa del sorteo de dos premios de 100 mil soles y 100 packs del hincha. Solo debes abrir tu cuenta 100% digital y estarás participando Scotiabank, hablemos en serio. No les estoy cochineando. Yo primera vez en mi vida que veo al señor Arsenio Oré. Nunca había hablado con él más que una vez por chat. Es famosísimo, pocas fotos existen del señor. Tiene un parecido físico con Genaro Vélez, un abogado antiguo, más o menos de su promo. Es primera vez en mi vida que lo veo y nunca lo he entrevistado. Pero el pato es un crack, ¿por si acaso todos sus alumnos que me están llamando, que me dicen que es mi profe? Acá el hombre me ha dicho que me emiten un loncho, aunque sea, porque todos han hecho millonarios gracias a lo que el señor les ha enseñado. Dicho esto, por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud con presencia en 100 de cada 100 hospitales del Perú. Los profesionales de la salud confían que los productos Rocker van a garantizar un ambiente seguro y saludable, respaldado por cuatro certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas de manufactura, se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro de la salud a nivel nacional y regional. Con los productos OTC de Rocker, como el jabón de manos, usted también podrá asegurar la bioseguridad de sus colaboradores. Rocker, la elección número uno en el cuidado de la salud. Don Arsenio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Es un honor feliz. No, para mí, doctor. Es que yo lo veo todos los días. Correcto. Entonces, para mí es familiar, salvo cuando se va de vacaciones. Bueno, que de vez en cuando tengo derecho, pues, ¿no? Muchísimo derecho. Julio Rodríguez, Pinoza, acá, el doctor, todos sus pupilos viven al cuerpo de rey. Algún día me tiene que tocar a mí. Así es. Doctor, hablemos ahora sí de cosas serias. El día de hoy vamos a hablar del caso de cocteles y, en particularidad, la arista que le compete a usted en el plano personal y profesional. Usted era el abogado de Keiko cuando inicia este tema del caso de cocteles, ¿cierto? Así es. Y usted dejó de ser su abogado y en su estudio trabajaba el señor García, Edward García Navarro. ¿Él sigue trabajando con usted? Sigue trabajando con nosotros. ¿Y trabajaba Yuli Losa? Yuli Losa fue mi alumna en la Universidad Garcilasa, una distinguida alumna. Fue practicante mía. Fue adjunta de docencia en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Católica, pero el año 2005 ella se independizó de la mejor manera. Yo le dije que ella había alcanzado un nivel tal que te podía poner su estudio. Y, en consecuencia, a partir del año 2005, ella dejó de ser de mi estudio. Pero hemos hecho trabajos juntos, hemos hecho algunos libros juntos. ¿Estaban trabajando juntos en este caso de cocteles cuando recién inicia el tema? No, no, no. En realidad, yo me hice cargo del caso de cocteles el año 2015. Con 15. Y entonces, el año 2005 ya Yuli había dejado de trabajar conmigo. Correcto. Y cuando la allanan su estudio, ¿allanan también el estudio de Yuli? ¿Las oficinas de Yuli? No. En realidad, ella estaba en otro estudio, era totalmente independiente. Y entonces, el 20 de noviembre del 2018, en que hacen el allanamiento, en mi estudio, Yuli no tenía que ver. Usted dejó la defensa de Keiko. ¿En el caso de cocteles es abogado de otros inculpados hoy? No, no, no. Yo dejé la defensa del caso de la señora Keiko y de Fuerza Popular y no estoy vinculado a ninguna defensa. Tengo la mejor relación y el mayor respeto y consideración por la señora Keiko. Pero no tengo ninguna vinculación con su caso desde el año 2017. Entonces, usted se ha dedicado, con respecto al caso de cocteles, a defenderse a sí mismo, ¿correcto? Hace cinco años y medio me defiendo a mí mismo. Ya. Hasta ahí, marco conceptual, ya sé que todos los abogados entendían de esto, pero el común de la gente no. Bueno, el día de hoy, Keiko Fujimori ha negado los cargos en el caso de cocteles. Como tú sabes, usted puede allanar y, bueno, te confiesas y te ponen la sanción que te va a poner. Keiko ha negado su participación en el caso de cocteles. Tenemos una imagen, no sé si tenemos esta imagen con video y con audio. Lo tenemos, Franco Gualvez, ¿me lo puedes aclarar? Solamente la imagen. El hecho es que ella lo ha negado. Por si acaso, hay 40 investigados más y, supuestamente, este caso va a durar, doctor, ¿cuánto? ¿Dos años, tres años, cuatro años, cinco años? Según su... Se han hecho muchos cálculos, pero yo he sostenido y sigo sosteniendo categóricamente que este juicio es inviable, es totalmente inviable y lo he hecho llegar tanto en unos escritos que he presentado. El 23 de enero de este año yo presenté un escrito al juzgado colegiado diciendo lo siguiente, este juicio es inviable porque no tiene los presupuestos indispensables para un juicio. ¿Qué cosa es lo que no tiene? No tiene una imputación concreta, no está individualizado, no hay una propuesta aprobatoria, no se ha discutido la calificación jurídica y lo que es más grave, lo que es más grave, se pretende hacer un juicio en que, según el fiscal, deben interrogarse a 1.031 testigos, 1.031 testigos que pueden ser preguntados por 50 abogados, es decir, por cada acusado. Como el fiscal no ha individualizado qué testigos conciernen a cada acusado, sus abogados pueden preguntar. Ad infinitum. Ad infinitum. Pregunta más, tala pregunta, tala pregunta. 51.550 interrogatorios y un abogado ha presentado en su alegato de apertura y ha mencionado que ha presentado 100.000 documentos. Si en cada audiencia se analizara y se debatiera, porque no es cuestión de leer, debatir, 100.000 documentos y cada audiencia pudiéramos examinar 20 documentos y debatir, nos demoraríamos 14 años. Entonces, la pregunta es concreta y más o menos yo he hecho, digamos, un parangón. Si a mí me contrata, supongamos que yo tengo una compañía constructora, que me iría mucho mejor, y me presentan un plano para hacer un edificio de 20 pisos, entonces llegamos a un acuerdo, eso te va a costar tanto, tal momento empezamos, digamos, pero al momento de ver los planos, veo que esos planos no tienen lo indispensable. Estructuralmente no se ha hecho un estudio de suelo, no se sabe qué fierro va a tener, no tiene licencia. Entonces, la pregunta sería que yo como constructor le diría al señor que me ha encargado, señor, no le puedo hacer el edificio porque tiene fallas estructurales en su plano. Eso es lo que pasa con este caso. Y esto es tan grave que efectivamente me he permitido, digamos, poner en este librito que lo dejo, esos escritos que dicen, ¿no?, cómo se ha desnaturalizado el proceso y por qué es inviable. ¿Y por qué digo que se ha desnaturalizado? Porque el proceso penal, así como tan sencillo usted lo explica, ¿no es cierto?, tiene tres etapas. Una investigación. Esta investigación se inició en el año 2015. Y el 11 de marzo del 2021, o sea, después de seis años, se presenta la acusación a unos días de las elecciones. Entonces, según la ley, la acusación tiene que tener los hechos resumidos, claros, tiene que tener una propuesta probatoria. Y esa propuesta probatoria tiene que decir, estas pruebas son pertinentes, útiles, necesarias, y lo tenemos que discutir. Y además, tiene que decirse en la acusación, estos hechos constituyen tal delito por esto, por esto, los elementos del tipo, que Santos Quiquizola, que ha sido su profesor, decía, nada de eso hay en la acusación. Y es por eso que los abogados, si me permite un minutito, un minutito, los abogados dijeron, esta acusación debe ser controlada por juez. Entonces, no tiene esto, esto, esto. ¿Qué dijo el señor fiscal? Los abogados tienen razón, me allano. Entonces, prueba que no había lo mínimo. Lo voy a poner así. Si estuviera pasado por un examen oral de alguien como Santos Quiquizola, a los dos fiscales, tanto Abelabarba como Domingo Pérez, lo jalaban en el momento y le decían a casa que ponía la nota 0,4 y te largas. Te votaban. Y si te preguntaban por segunda vez, te votaban. Y cuando tirqueabas, te votaban. Entonces, ¿cuál es el tema? Acá ha habido dos conjunciones horrorosas. Que los jueces no han tenido la valentía para hacer prevalecer el Estado de Derecho porque esto no tiene tipicidad. Es decir, para que haya un crimen de homicidio, tiene que haber un muerto y un asesino y un arma. Así es. Los actos famosos preparatorios de ejecución, de control, quién es el que consigue el arma, quién lo mata, quién lo ataza. En fin, eso no ha pasado. Pero además algo muy vil, que lo voy a decir una y mil veces. La prensa. Solamente por el apoyo mediático que han tenido este par de payasos es que se ha destrozado la vida política seguramente de Keiko, como le ha pasado también a Castañeda, como le iba a pasar a García. Acuérdense que el PPC está en la misma, que el APA está en la misma. Lo que pasa es que en este momento todo está enfocado hacia Keiko. Ahora bien, le dejo picando esta pregunta, doctor. En el TC, ¿qué implicancias va a tener lo que ha sucedido con usted? Porque el TC anuló los actos fiscales del equipo especial contra Arsenio Oré, incluido por el caso de cocteles por el presunto delito de obsesión a la justicia. Se declaró fundado el recurso de amparo interpuesto por Oré contra el Ministerio Público y los fiscales José Domingo Pérez y Vela Barba. Vamos a ver esta nota. Le ruego que me responda puntualmente lo que le he contestado. Y si es que el TC va a poder anular el juicio de cocteles contra Keiko. ¿Estamos claros? Estamos claros. Listo, la nota. Solamente en medio minuto, porque había dicho la investigación. Sí. ¿Cuál es la función del juez? En este caso, el cuarto juzgado tiene que controlar si esa acusación tiene los elementos. Los abogados reclamaron y el fiscal dijo, sí, tiene razón, los abogados le faltan. Y el juez, lejos de controlar si era verdad, que faltaba, que estaba remitiendo, que faltaba, y le podría dar una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le dio? ¿Cuántas oportunidades le dio? Listo. Y la 23 se ofrece en el legato. Entonces, ahora, cuando ya está en el juicio, se le dice, señores jueces del colegiado, verifiquen si tenemos razón, si tenemos que ir a un juicio sin estos presupuestos. Y ellos dicen, nosotros no podemos verificar, porque ya esto ha sido material de acusación. En consecuencia, por eso es inviable. Le ruido, doctor. Veamos la nota, volvemos. Martín Vizcarra como testigo en el caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori. Por extraño que parezca, José Domingo Pérez tiene pensado citar al expresidente que se vacunó contra el COVID a escondidas de los peruanos, para que declare en calidad de testigo en el juicio que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular. Pero seguramente va a ser para victimizarlo y sostener que Martín Vizcarra, siendo presidente de la república, se reunió con Keiko Fujimori y le va a hacer decir a Martín Vizcarra, probablemente que Keiko Fujimori le exigió algunos ministerios. En una audiencia que no fue transmitida en vivo por el canal oficial del Poder Judicial, Keiko Fujimori negó todas las acusaciones en su contra durante el juicio oral por el caso Cócteles, para luego guardar silencio. No acepto los cargos vertidos por el fiscal, ni tampoco lo que ha señalado la Procuraduría Pública. Me reservo la posibilidad de declarar en cualquier estado del proceso o incluso al final de la actividad probatoria. Gracias. Algunos consideran, de acuerdo a sus abogados, hacer las afirmaciones o los descargos, pero si ellos consideran, guardan silencio y no pasa absolutamente nada. Eso no abona ni en favor ni en contra de la investigación y del proceso. Es el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato quien acusa a Keiko de ser la lideresa de una organización criminal. Los cargos por los cuales se acusa son los de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Me han comentado que han llegado cientos de personas para este último cóctel. Por si acaso la entrada, la colaboración de las personas que asisten es de 500 dólares, así es que va a ser muy importante para justamente el financiamiento en estos últimos días que nos queda de campaña. En esta audiencia, que es parte del juicio oral que inició el 1 de julio, la lideresa de Fuerza Popular no solo negó los cargos que le imputan, también rechazó el pedido de reparación civil propuesto por la Procuraduría del Lavado de Activos, que asciende a 151 millones de soles. Esta audiencia fue también para que los fiscales del caso expongan a los testigos que citarán. Es ahí cuando el nombre de lagarto fue dado. En una jugada bien calculada, José Domingo Pérez quiere que Vizcarra declare en este caso. Lo que quieren hacer es relanzar o refrescar la candidatura de Martín Vizcarra, presentándolo como víctima de Keiko Fujimori y que él no se dejó, no aceptó los pedidos de ministerios a favor de Keiko. Para mí todo es una farsa. Él tiene pues un libreto perfectamente coordinado con el equipo especial del fiscal El Abajato. El juicio aún tiene para largo. De momento, la próxima audiencia ha sido programada para este martes 13 de agosto. Reitero la pregunta, doctor. ¿Siguen llamando saludos? ¿Siguen llamando saludos? Usted es muy popular, doctor. Es la generosidad de los amigos. Usted ha sido abogado de Agustín Mantilla, abogado de Jorge Idaca. ¿Usted es compañero o no es compañero? No, no soy compañero. ¿Está bien? Lo quieren los fujimoristas, lo quieren los sapristas, lo quieren... ¿Usted ha sido abogado del grupo Romero también? De Dionisio. Ah, ya. Usted no para con misos. Usted con el de arriba nomás. No paraba. Pero desde que me hicieron el allanamiento ya me olvidé de los casos sumamente importantes. Me dedico más a estudiar. Correcto, doctor. A ver. Le ruego me explique como con manzanitas. Esto. Por mayoría, el TC anuló los actos fiscales del equipo El Abajato contra Señoré, incluido el caso Cocteles por el presunto delito de discusión a la justicia. Se declaró fundado el recurso de amparo, interpuesto a Boré contra el Ministerio Público y los fiscales. ¿Cuáles son las implicancias para usted? ¿Y cuáles son las implicancias para el caso Cocteles? Disculpe la vulgaridad. ¿Se pueden agarrar de esto, miren lo que estoy diciendo, los abogados de Keiko, para que en el TC le den la razón y que se anule el caso por toda esta barbaridad que han pasado? A ver, la primera manzanita, como dice. Cuando me abren la investigación, yo inmediatamente solicito al señor fiscal superior la exclusión del fiscal provincial, doctor José Domingo Pérez. ¿2015? No, el 2019, porque la medida de allanamiento fue el 2018, el 20 de noviembre. Inmediatamente, prácticamente a la semana, le digo al señor fiscal superior, de acuerdo al artículo 62, usted tiene que disponer que este señor fiscal, que en su narrativa, él es perjudicado material de la investigación, porque él que sostiene que yo he coaccionado a los testigos para que vayan ante su despacho a mentirle a quién, a él. Entonces, según el artículo 94 del Código Procesal Penal, él es perjudicado porque yo habría amenazado, coaccionado a los testigos para que vayan a mentirle a él. En consecuencia, es perjudicado y eso, digamos, perjudicaría su investigación. Una persona que es perjudicada material de un supuesto delito, él mismo no puede investigar. Entonces, por eso, el Código Procesal establece que no puede investigar. Y casi en todos los casos que esto ocurre, no se quedan con la investigación, lo llaman al fiscal, digamos, objetivo. Esa acción tiene más de cinco años y medio. Así demoran las acciones constitucionales muchas veces, en el fuero ordinario especialmente. Después de más de cinco años y medio, es que el Tribunal Constitucional el día de hoy ha publicado su sentencia. Y sostiene eso, que efectivamente, ¿no es cierto?, un fiscal que es sujeto perjudicado no puede ser investigador. Pero además de declarar fundada mi demanda y declarar nulas las disposiciones que ha emitido este señor fiscal, que era incompetente por falta de objetividad, esta sentencia también tiene declaraciones más allá de mi parte. Por ejemplo, dice que la reserva que tienen que tener los abogados, los periodistas, los médicos... Lo que le hicieron a Julio y Loza. Así es. Entonces, tanto los abogados médicos y periodistas tienen que ser tutelados por el Estado para que puedan desempeñar su profesión, porque efectivamente atienden asuntos sumamente personales. Eso que había periodistas que aplaudían, que vamos a hablar en francés, que jodan al abogado de Keiko. Pero cuando fueron al IDL, ahí todos decían, ¿cómo es posible que le toquen el popó a Borriti? Porque el derecho y la ley es para todos, no para el superabogado o el superperiodista, que muchos no son ni siquiera periodistas. Entonces, acá se trata de tutelar sus derechos. Entonces, vamos a ir a una pausa, simplemente, y esa parte la entendimos. ¿Qué va a pasar con Keiko y esto? A mí me vienen dando ronrones hace varias semanas, cosas que yo no... Me tinca que no va a pasar, no es que no quiero... Lo que le están haciendo a Keiko es injusto y lo digo yo de antes. Siempre cuento la anécdota de un imbécil de apellido Guerrini que me dijo, tú eres fujimorista. Yo no soy fujimorista. Hace rato que... Keiko a mí me ha pedido ser alcalde de Lima, pues, y le he dicho que no. Vea que digo así, se me hace solo y no des plata como da a tu papá a los periodistas, no lo hagas eso. Entonces, es muy sencillo el agarrar a Keiko y reventarla en el piso hasta que te toca a ti. ¿Correcto? Vamos a ir a la pausa. Doctor, tiene cinco invitaciones. El doctor Julio César Espinosa le va a dar al chifa Pontú. ¿Ya? Ese tiene plata, así que vaya con todos sus nietos. ¿Cuántos nietos tiene? Seis. Con enamorada, que vaya con todos. No, todavía no, no tiene nada. Me lo pida para llevar, doctor. No, no es caso. ¿Qué desafíos enfrentamos en un futuro donde la tecnología supera nuestra imaginación? Únete este 13 y 14 de agosto a la Cumbre Internacional de Desafíos Tecnológicos para el Desarrollo, que la va a hacer la Universidad San Martín de Porres, a más lo que hace, aprende cómo, donde líderes de la industria se reunirán para evaluar el futuro de los desafíos de una sociedad tecnológica. Conéctate desde el YouTube Live por el canal SU USMP. 52-47. Sería bueno que lo miren un ratito. Póngalo otra vez el banner, porque acá la han hecho, esta mención la ha hecho un enemigo de la San Martín. ¿No es cierto? ¿Cómo se le ocurre que acaso la gente está mirando mi programa con un lapicero? Si yo soy el mejor haciendo, yo soy el Arsenio Oré de las menciones. Entonces tienen que poner ese papel para que la gente lo copie. Ya lo copie el doctor Oré, que es vivo. Pero en fin. Vamos a ir a la pausa para que el doctor nos diga si es que Keiko se va a salvar o no. De repente se salva. ¿Estamos bien o no? Ya. Encuentra la más completa línea de camiones, volquetes, picas, minibuses y vans en Inca Power. Expertos en vehículos comerciales, representantes exclusivos de la marca Photon y Fordland con más de 15 puntos de venta a nivel nacional. Inca Power, tu mejor aliado en vehículos comerciales. Descubre toda la gama de modelos disponibles, promociones, impulsa tu negocio con Inca Power. Ingresa a la triple B doble, incapower.com.p o llama ya. 953-627-215. 953-627-215. Se dieron cuenta, ¿no? ¿Usted ha sido a Grupo Romero? No de Dionisio. O sea, no para con cualquiera. No para con micios, como usted, como yo, de hecho se pasó. Así que vamos a la pausa, regresamos.